Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Díez en un video especial porque el día de hoy estoy con Lorena Cuellar. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? ¿Gusta saludarte? Qué gusto, qué gusto tenerte aquí en Tlaxcala, en la casa de los tlaxcaltecas, que además estamos estrenando. Sí, y es que Lorena, la estoy entrevistando porque es los 100 días de gobierno. Y Lorena, si no mal me acuerdo, tú eres la primera gobernadora de Morena que tomó posición en este nuevo grupo de 11 gobernadores que ganaron en junio de este año. Estoy bien, ¿no? Entonces son los primeros 100 días de un gobierno de Morena en esta primera. ¿Cómo ha sido la experiencia, Lorena? Increíble. La verdad es que he estado muy contenta, muy satisfecha de los resultados que hemos dado a 100 días. De gobierno con un equipo maravilloso, súper comprometido, apasionado con lo que hace, que siempre es algo que les he dicho mucho, que tienen que disfrutar lo que hacen todos los días para que realmente se note su trabajo, que no sean cualquier servidor público, que sean el mejor servidor público. Y créeme que, pues, muy comprometidos. Pero también unos ciudadanos muy, también muy colaboradores con su gobierno. Y eso también, no te imaginas cómo lo valoro. El tema de la pandemia, pues, estaba terrible. Sí. Al 109% de los hospitales en Tlaxcala, así estaban. Y, pues, nos pusimos las pilas inmediatamente de llegar. Mandamos 10 millones de medicamentos inmediatamente a los hospitales, a los centros de salud. Equipamos los hospitales. Visité uno por uno los 12 hospitales también de Tlaxcala. Para poder, pues, ver lo que hacía falta en cada uno de ellos. Y empezamos a equiparlos, a rehabilitar todo lo que hacía falta. Los ventiladores estaban descompuestos. Quedan cerca de 60 descompuestos. Y decían, pues, es que cada uno puede salvar vidas. Todo arreglarse. Y empezamos a trabajar enviando tanques de oxígeno gratuito a todo el Estado. Las pruebas COVID gratuitas, la vacunación, la vacunación que Tlaxcala dio en segundo lugar a nivel nacional en la vacunación. Fuimos el primer Estado de iniciar con los jóvenes de 15 años en adelante. Y tenemos 11 días que no tenemos un fallecido en el Estado. Entonces, eso me llena de alegría. Compramos 27 ambulancias. Entonces, se construyeron dos complejos hospitalarios. Que eso también era un reto. ¿Dos complejos? ¿En 100 días? En 100 días, dos. ¿En serio? En serio. Todo el mundo decía, es que no se va a poder. Es que, caray, no lo me... Es más, si te soy sincera, los primeros días que empezaron ellos a construir, yo dije, no lo voy a decir porque no lo vamos... No se va... Yo no creo que lo podamos cumplir, ¿no? Y ya cuando iba como en la segunda semana, dije, no, porque tengo que avisar, porque si no, no me van a creer que ya empezamos de cero. Claro, sí. Entonces, por eso tuve que salir a avisar. Estábamos iniciando, pero son dos. Uno de hemodiálisis para 13 mil hemodiálisis de pacientes enfermos de insuficiencia renal. Y el otro para todas las cirugías que quedaron pendientes del tema de COVID. Y ahí vamos a poder hacer 3,600 cirugías en esos tres quirófanos, que además tienen el equipo más sofisticado que ni siquiera un hospital de los mejores de México lo tiene. Entonces, me siento súper contenta porque Tlaxcala va a tener los mejores equipos de todo el país. Guau, ¿no? Pues en 100 días nada más, ¿no? En 100 días. Es súper. Lorena, ahorita, después tú fuiste la primera, después ya han tomado posición todos los gobernadores de Morena, y la queja es un poco la misma, que llegan a lugares saqueados, ¿no? Donde no había en las oficinas nada, en las arcas de gobierno ni un centavo. Aquí en Tlaxcala, ¿cómo recibiste finalmente el gobierno? Bueno, en 100 días obviamente ya se nota que hay cambio, pero ¿cómo fue tu recepción? Y ahorita ya también lo has reflexionado. ¿Cómo fue finalmente esta llegada? Mira, la verdad es que fue terza. No puedo decir lo contrario. Trabajamos en ese sentido, en una recepción donde hubo una comunicación que hasta la fecha continúa. Y que yo no me he enfrascado también a estar en el pasado, ¿no? Yo me dediqué a resolver lo que había. ¿Qué tema le preocupa mucho a los tlaxcaltecas? El tema de seguridad. Sin duda creo que la seguridad es importantísima para cualquier ciudadano. Y en Tlaxcala, pues estamos rodeados por estados bastante grandes. La Ciudad de México, el Estado de México, está Veracruz, tenemos a Hidalgo, tenemos a Puebla, que nos rodea prácticamente. ¿Cómo poder evitar que nosotros, que estamos en medio de todos, pudiéramos contener, que no nos llegue esa problemática? Y pues al llegar teníamos una fuerza, un Estado de fuerza de 300 policías para todo el Estado. O sea, era nada prácticamente. Y tuvimos que hacer varias estrategias con el Ejército, con Guardia Nacional, con la Seguridad Ciudadana y con la Policía Municipal para poder realmente blindar al Estado. Quiero decirte que a los tres meses que hoy ya cumplimos, bajamos los índices de inseguridad al 14.5%. Somos el único Estado de todos que ha bajado el índice de inseguridad. En el tema de homicidios dolosos, bajamos el 30.8%, que también es muchísimo. Es muchísimo. Y pues en el robo a casa habitación, que también ese tema también es importante para la ciudadanía, también hubo un decremento en el tema de robos. Y eso pues nos da también mucha alegría saber que todos también estuvimos denunciando, volver a recuperar la confianza de la ciudadanía. Nos metimos mucho al tema de la tala clandestina, porque tenemos una montaña que nos da aire puro, que nos da agua y que pues se le estaban acabando con la tala de muchos, muchos años. Por primera vez en la historia empezamos a poner a disposición a las personas que pues atentaban contra la naturaleza y hoy pues está llena de deportistas. Todos los días suben deportistas a la Malinche, recuperaron su espacio. Vamos a inaugurar en próximos días una pista que también se construyó en estos 100 primeros días, que es una pista de 400 metros que va a ser de alto rendimiento, en donde va a ser una de las más importantes de todo el país y también del mundo, porque ya hay muchos japoneses y gente europea que ya preguntan cuándo va a estar la pista. Ya se concluyó, ya nada más falta el equipamiento para poderla inaugurar. El turismo en Tlaxcala, finalmente el tema de la pandemia, porque aquí se canceló una muy bonita feria que tiene, donde ponen estas alfombras, que incluso estuvieron ahí en el Zócalo. Sí, las llevamos allá. Las llevaron ahí las de Guamantla, ¿no? Sí, a Guamantla. Entonces, pero bueno, en general es aquí, ¿no? ¿Cómo va la recuperación del turismo, no? Mira, te comentaba que hasta que no estuviera yo completamente segura de que la ciudadanía podía estar precisamente segura, yo no podía reactivar la economía. ¿Qué hicimos para reactivar la economía? Hay un hotel que es un ícono y que está en el Zócalo, en el centro de Tlaxcala. Ese hotel tenía dos años y medio cerrado. Lo reactivamos, buscamos quienes quisieran invertir. ¿Está cerrado pero antes de la pandemia, no? No, 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 estaba vandalizado y tenía un problema de huelga. Ah, ok. Y entonces, pues tuvimos que entrar a resolver el problema. Hoy ya está abierto, es el Hotel San Francisco. Ok. Y nos da mucho gusto que también, pues, digo, si quiero traer al turismo, pues tiene que haber hoteles, ¿no? Claro, sí. Y ese era, pues, el más importante, dado que también en estos 100 primeros días también se concluyó la remodelación del centro histórico. Ah, del, pues, el Zócalo, ¿no? El Zócalo, sí, sí, como. Y nos fuimos a abrir otro hotel, que es el Holiday Inn, que nunca se había abierto. Tenía siete años que estaba cerrado por problemas también, problemas sindicales, problemas de diferentes pagos que estaban ahí inconclusos, varias cosas así. Ya se abrió también ese segundo hotel y también inauguramos el MAD, el Museo de Arte de Tlaxcala, en donde recuperamos las fridas. Tenemos unas fridas calo que, pues, son muy importantes para Tlaxcala. Esas fridas iban a París, iban a muchas partes de Europa, sobre todo. Nos las estaban pidiendo hace unos días para que fueran a París nuevamente. Pero les dijimos que ya no, que esas fridas se quedan ya en Tlaxcala. Dije, quien quiera ver a las fridas, pues, hoy venga a Tlaxcala. Y, pues, las fridas son de Tlaxcala para el mundo. Tenemos ahorita una exposición hermosa de Diego Rivera, de artistas como Siqueiros. Es una exposición maravillosa. Y le pusimos una sala virtual en donde las personas, los visitantes, puedan disfrutar a Tlaxcala en unos minutos, hacer el recorrido virtual de todo lo que tenemos en Tlaxcala. Y por la noche hay un videomapping en donde también está espectacular para que vengan mucho a Tlaxcala, para que vengan, que hay muchas actividades que hacer. Ahorita hay una villa navideña que también tenemos una cantidad de visitantes que nunca nos imaginamos. En el mismo lugar donde se hace la feria, ahí se abrió una villa navideña y que está teniendo un éxito, pues, muy importante. Estamos a punto de abrir otro museo más. Es un museo muy especial porque está dedicado a las mujeres. Es un lugar que había pirámides, así como Cacastra, pero este lugar era especialmente dedicado a las mujeres. Ahí no hay ninguna escultura, ninguna figura de ningún hombre. Es todo. Ahí ves mujeres mayores, mujeres embarazadas, niñas, jóvenes. Pero todo ese lugar era en una ceremonia a la mujer. Entonces, es el único en el mundo dedicado a las mujeres. Y vamos a abrir en próximas fechas con el apoyo federal, con la Secretaría de Cultura, este nuevo museo que también estará aquí. Ah, pues, que es padrísimo. Lorena, vamos a entrar con más un poco en la política. Cuando llegaste tú en esta nueva, va a ser, camada de gobernador, llegan varias gobernadoras. Fíjate que la otra vez que estuve hablando con Cuitláhuac, gobernador de Veracruz, me comentaba que hay que estar muy pendiente de las gobernadoras de Morena. Me decían, porque la verdad es que gente como tú, como Lorena, como Evelyn, como Laida, y bueno, como Marina El Pilar, allá en Baja California. Y bueno, no sé, de esa manera, realmente llegan con otro chip, vamos a ponerlo así, ¿no? Otro chip que creo que él se dio cuenta que ni siquiera los gobernadores varones de Morena tienen. Y, por ejemplo, ahorita estamos en un espacio que será una, estamos comentando antes de entrar, ¿no? Será una terraza, o sea, y bueno, ahorita se rehabilitó, yo pensaba que era parte de la Casa de Gobierno. Entonces, ¿cómo ves esta idea? Dice Cuitláhuac, de que al final las gobernadoras, dice las gobernadoras de Morena, traen algo nuevo, algo nuevo que poner y plantearle a sus estados, pero también a México, y en general a la forma de gobernar. Sin duda que sí. ¿Y qué es ese algo nuevo que tenemos hoy las mujeres? Pues un gran compromiso. El compromiso de que hoy, dándonos la oportunidad de poder demostrar la capacidad que cada una de nosotros tenemos, pues también es la oportunidad de abrirle el camino a miles de mujeres que también quieren incursionar en la política para ser diputadas, presidentas municipales, en fin. Y que es justo lo que hoy tenemos que hacer, es cambiar la historia para que lleguen miles de mujeres más, pues para demostrar su entusiasmo, porque había habido una situación, una barrera para que nosotros pudiéramos ir teniendo esas oportunidades. Tú sabes de mi camino, de mi esfuerzo, de toda una vida, y el que hoy pueda estar en este momento siendo gobernadora de este estado, no sabes lo feliz que me hace poder todos los días poner todas mis horas, todo mi entusiasmo, mi vocación, mi energía, todo lo que hoy soy, todo lo que hoy tengo para que la gente pueda tener una condición distinta de bienestar emplazcada. La 4T ya crees que está llegando, ya llegó, o sea, ¿cuál sería? Pero ¿cómo al final tú cuando, qué objetivo ves que llegó? Bueno, cuando logres hacer esto, supongo que en 100 días, aunque es importante, pero tras poco, la vez que te vas a sentir ya realizada, que ahora sí la 4T se está formando, porque vamos a ser el presidente, yo supongo, cuando inaugure ese aeropuerto, en la IFA, vamos a ver que ya no hay para echar para atrás. ¿Tú cómo crees que sería tu objetivo así de mediano plazo, por así decirlo, Lorena, que digas, esto es lo que verdaderamente... Pues yo creo que en estos 100 días que no he podido, bueno, son muchos temas los que me faltan por comentar, pero en estos 100 días, no tengo duda que en Tlaxcala se ha consolidado la 4T transformación. No hay duda, y ojalá que tengas oportunidad de preguntarle a las personas, a los ciudadanos, que sienten... El otro día me decía un joven, un chico, me dice, me encanta que usted sea mi gobernadora, porque siento como que mi mamá está cuidando la casa de todos, ¿no? Y fue unas palabras tan bonitas que nunca voy a olvidar. Pero, pues, es una persona joven, que normalmente los jóvenes, pues, no se fijan mucho, no se involucran tanto, y me dio tanta emoción saber que ese joven, pues, sentía mi presencia. Y eso es lo que quiero, que en todo el estado se sienta la presencia de su gobernadora, una gobernadora cercana. He recorrido todo el estado, he ido a los edesos, he ido a todos los hospitales, he recorrido todas las dependencias del gobierno. Hemos tenido un trabajo fuerte, muy intenso, pero con una enorme satisfacción de sentir a la gente muy comprometida, ayudando a su gobernadora también, pues, a que en estos días se note también una gran diferencia. Logramos recuperar 14 hectáreas que prácticamente estaba Tlaxcala condenado a pagar 700 millones de pesos por un litigio que llevaba a Diego Fernández de Ceballos y que, pues, obviamente habíamos perdido todos, todas, todas las instancias. Y entonces me metí a tratar de solucionar, lo solucioné, ya tenemos las escrituras. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Coméntame, porque está muy interesante eso. Sí, era un, en la época de Mariano González, hace 11 años, unos inversionistas entraron a hacer una central de abastos, les canceló la obra, ellos demandaron y, pues, se contrataron a Diego Fernández de Ceballos. Entonces, todas las instancias se fueron perdiendo, se perdió todo. Y el día 22 de septiembre daban el fallo, a 22 días de entrar, daban el fallo para que tuviera que pagar más de 700 millones de pesos. El gobierno del Estado, la indemnización y toda la cosa. La indemnización y todo. Entonces, busco a los empresarios decirles, oigan, no voy a poder pagar. Aunque llegue y el fallo se encuentra, pues, mucho gusto, porque no voy a tener con qué pagarnos. Entonces, lleguemos a un acuerdo. Ayuden a Tlaxcala, en fin, llegamos a un acuerdo. ¿Ah, sí? Firmamos, llevamos a la Suprema Corte. Le echaste esa baja al negocio de Diego, porque ellos cobran su comisión sota después, ¿no? Así es. Querían mucho dinero también ellos, pero logré convenir con 250 millones de pesos. Logré recuperar el bien, porque además íbamos a quedarnos sin nada. O sea, era pagar los 700 millones de pesos, pero no quedarnos con absolutamente el terreno. Y el terreno se iba a quedar allá. Se iba a quedar para ellos. Entonces, ahorita recuperamos el terreno, ya tengo la escritura, y pues vamos el próximo año a construir ahí la central de abastos que está en el corazón de Tlaxcala y que va a ser un detonador importantísimo para todos los tlaxcales. Pero ya lo va a construir el gobierno de Tlaxcala. Ya. O ya no va a construir un empresario. No, no, no. Estamos en eso, pero finalmente lo importante es que tengamos la central de abastos. O sea, ser propiedad del gobierno. Del gobierno, desde los propiedad del gobierno. ¡Guau! Pues mira, es que la verdad es que eso también es importante tenerlo claro, ¿no, Lorena? Que después cuando el presidente era de la mafia del poder y todo eso, uno piensa, bueno, sí, está bien. Pero es que hay cosas como estas que suceden en todos los estados, ¿no? Este tipo de abusos, ¿no? También recuperamos el edificio del Instituto Politécnico. Ya va a abrirse en pocos días también el Instituto Politécnico aquí en Tlaxcala, en donde... ¿Pero cómo se recupera? ¿Cómo que es eso? Era un edificio igual vandalizado. Igual vandalizado. Que estaba vandalizado. Tejado. Y vamos a abrirlo en próximas fechas ya. Todavía nos falta remodelar algunas áreas, pero... Me llama Mario, es que me estás diciendo entonces, ¿no? Lo vamos a recuperar y pues ya, de hecho, ya entraron a algunos edificios que ahorita van a tener en como dato para que podamos ya tener investigadores que van a trabajar también para muchos temas que tiene Tlaxcala, como el saneamiento del río Zaguapa, en el gusano descortezador, que son problemas ambientales, que ellos van a venir también a ayudarnos. Con el apoyo federal se construyeron dos edificios, uno para la nueva universidad automotriz, que también fue un compromiso y que lo que queríamos era preparar a nuestros jóvenes para tenerlos listos, ya que aquí en Tlaxcala tenemos muchas empresas automotrices. Y ese lugar pues va a servir para que esos jóvenes pues tengan oportunidades laborales, que en vez de que se fueran, vinieran de Puebla a quedarse con esos espacios también remunerados, tenemos un Audi, pero pues nuestros jóvenes no estaban preparados. Hoy ya tenemos una universidad automotriz también, que también la inauguramos en estos 100 primeros días. No, pues, no hago la arena. Pero es entender cómo has rescatado, ¿no? Varios espacios públicos y privados pues abandonados que después se comete un cementerio, ¿no? No, de obras ahí o de cosas irresueltas. Y que nada más necesita voluntad política, ¿no? Mucha voluntad. Este, para llegar a un acuerdo. Yo creo que también los pensionistas, empresarios, trabajadores, también quieren llegar a un acuerdo, ¿no? Porque están hartos también de estar pues en huelga peleando al final. Este, don Ana, por no hacerle con López Obrador, presidente, ¿qué es lo que te ha dicho? Pues que ya es tiempo de que le vaya a venir a Tlaxcala, que él quiere mucho a Tlaxcala. La verdad es que Tlaxcala le ha dado siempre excedentes números. La, en la elección pasada, pues tuvimos casi el 70% de participación ciudadana. ¡Wow! Sí, increíble. Increíble. Y pues fui la mujer más votada del país. Y eso también me compromete mucho con él y con los ciudadanos tlaxcaltecas. Y desde luego, pues él siempre muy contento de ayudar al Estado. Y pues ahorita estamos también rehabilitando 12 carreteras que también estamos preparando. Estamos entrando a rehabilitar hospitales, escuelas. Nos dio también un apoyo recientemente de 200 millones de pesos para medicamentos para los cuatro primeros meses. Y el apoyo para estar rehabilitando también hospitales. Y eso pues también nos ayuda muchísimo porque queremos ir poco a poco, que se sienta la mano, pues en todos lados. Entramos a apoyar al campo. Entregamos 104 millones de pesos con fertilizantes que también el presidente nos envió. Y pues hoy le tocaron a los campesinos de Tlaxcala, a los que menos tienen, de cero a cinco hectáreas. Es a los que hoy nos enfocamos. Enfocamos todas las baterías para apoyar el tema de los fertilizantes. Entregamos equipamiento, tractores, maquinaria, drones para el campo. Pues estamos ayudando a todos los sectores. Creo que es muy importante apoyar a todos los sectores. Entonces, nos trajimos una gran inversión. Entra a través de Walmart. Va a tener aquí la distribuidora más grande de todo el país. Sí. Y vamos a tener una inversión de 4.600 millones de pesos de tres empresas que pudimos captar en estos cinco primeros días, con cerca de 4.000 nuevos empleos para Tlaxcala. No, pues está súper bien. Bueno, es que también tú estabas comentando que Tlaxcala es en el centro de muchos estados, pues es natural que sea también centro de distribución. Este, a ver, ¿cómo es la sucesión presidencial? Al final, bueno, hay que ser realista, yo creo que se va a dar en Morena. No vamos a que uno le eche porras a Morena, pero no de las encuestas. Es la realidad, es que no hay para dónde. A ver, las encuestas de la sucesión se está dando al interior de Morena, ¿no? Entre la jefa de gobierno, el canciller, el líder del Senado. Y bueno, pues tal vez un cuarto independiente por ahí. ¿Cómo ves? ¿Tú cómo crees? O más bendicho, más que cómo ves, ¿cómo crees que los gobernadores deben actuar en frente a la sucesión presidencial? Pues mira, de respeto, o sea, y más nosotros como gobernadores, de estar haciendo nuestro trabajo, de no meternos, de dedicarnos en este momento a hacer lo que nos corresponde, a posicionar nuestro trabajo, que se vea la cuarta transformación en cada uno de los estados. Creo que esa es nuestra tarea hoy por hoy, en este momento, y esperar a que el pueblo sea el que decida, porque el pueblo es el que va a indicarnos por dónde tenemos que ir, ¿no? Pues en otras sucesiones, no sé cómo va a ser honestamente esta sucesión al interior de Morena, pero, por ejemplo, después los gobernadores salieron operadores políticos de algunos aspirantes, ¿no? Entonces, vamos a suponer, Lorena, ¿no te han dicho a ti estos personajes aspirantes, oye, cheme la mano ahí, ¿para qué? ¿No? Habla bien de mí, haz esto, haz lo otro, ¿no? ¿Ese tipo de cosas? No, yo creo que todos estamos muy comprometidos en nuestros estados. Tenemos que cumplir, tenemos que hacer bien las cosas, y que también creo que lo más sano es no meternos, que lo más sano es estar totalmente alejados de cuestiones políticas, que nos dediquemos a trabajar, nos dediquemos a tener buenas cuentas, y que desde luego llegará el momento que la ciudadanía haya tomado una decisión, y que solamente, pues, con el trabajo que también nosotros hicimos empoderando también a la Cuarta Transformación, pues eso abone para que llegue una compañera, un compañero, quien tenga que llegar, ¿no? Entonces, creo que, por mi parte, eso es lo que estoy haciendo, trabajando, trabajando, y nada más, dedicada a lo que te viene. O sea, aquí no le cerraría la puerta a nadie, tampoco, supongo, ¿no? No, no. Pero tampoco, aunque no es un momento, pero va a llegar un momento, claro, ¿no? Sí, pero yo creo que llegará el momento más que nada cuando el pueblo haya decidido, pues, quién va a ser, ¿no? O sea, es como... ¿Encuestas o elecciones internas? Yo creo que encuestas, sería lo más sano para todos. ¿Para todos? Y, este, ¿ves que alguno de estos aspirantes vaya a acabar molestos y se vaya después a ir a un partido oposición, sea el PRIAN o sea Movimiento Ciudadano? Pues yo creo que no, porque espero que estén aquí con la convicción de ver todos los cambios que se están haciendo, y que han sido parte de esos cambios y que conocen, pues, todo lo que ha ido sucediendo en el país, ¿no? Entonces, pues, yo creo que por eso debemos estar comprometidos para continuar apoyando, pues, a la compañera o al compañero. Lorena Cuellar, pues, muchas gracias por recibirnos aquí en esta Casa de Gobierno. Digo, para que quede claro, me estaba diciéndolo antes de entrar, tú no vives aquí. No. Es un espacio público, ¿no? Así es. Donde, bueno, hay, se pueden hacer ese tipo de cosas. Estás diciendo que también aquí, en ocasiones llegan, pues, políticos, diputados, y después la vas a abrir, ¿no? Esta Casa de Gobierno para audiencia. Vamos a tener audiencias, y las audiencias ciudadanas van a ser aquí, y ese día se abrirán las puertas, ya que enseñen más o menos los jardines, para que la gente pueda disfrutar de ellos, pueda, pues, hacerse, hacerle menos pesado el tiempo de espera, y mientras yo voy atendiendo a la ciudadanía, pero que, pues, puedan disfrutar también de este espacio. Sí, de la infraestructura que existe, ¿no? Así es. Y, bueno, para aclarar, tú vives en tu casa, ¿no? Yo vivo en mi casa, sí. O sea, y eso, dígate que son también los nuevos gobernadores, más o menos, han hecho un poco lo mismo, ¿no? ¿No? Habilitan el espacio, las casas de gobierno, también aquel de Michoacán, ya lo hizo un museo, o bueno, sí, otros lo habilitan como oficinas públicas, creo que Indira iba a poner también ahí algo para los adultos mayores, ¿no? En fin, o sea, entonces han habilitar ese tipo de cosas, ¿no? Eso es algo nuevo. Los antelugos, ¿no? De Morena, con todo respeto, todavía siguen viviendo ahí. No, de Morena no, de otros partidos. Sí, sí. Sí, todavía siguen viviendo ahí, ¿no? Sí. Y ahorita ya como que esto es lo nuevo que también traen, ¿no? Así supongo que debe seguir, ¿no? Claro. Creo que lo mejor es la casa del pueblo y también que el pueblo tenga la oportunidad de entrar, de conocerla y de disfrutarla. Así es. Lorena, muchas gracias. Gracias, Nacho. Te agradezco muchísimo por esta entrevista. Y también invito a todos los tlaxcaltecas, a la gente cercana, a los de Puebla, a los que puedan, pues, acompañarme en este primero, en estos primeros 100 días, en un ratito más, a las 4 y media de la tarde, estaremos ahí en el Zócalo. Será la primera vez que alguien en Tlaxcala, un gobernador, dé, pues, a conocer los 100 primeros días de trabajo. Perfecto. Muchas gracias, Lorena, y vamos a estar también en una transición. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por todo.